Menores de 6 años, los conocemos un poco más de cerca con el dorsal número 115 Tenemos a Iker Salgueiro Dorsal número 13, Gerard Formiga El corredor local Dorsal número 70, Brian Rosa Dorsal número 27, Armando Eras Dorsal número 40, Juan Jesús Ridao Dorsal número 74, Álvaro Cerrillo Dorsal número 4, Ulises Barrachina Los tenemos, nos vamos con ellos Final categoría 6 años y menos Ok, riders, random start Riders, ready, watch the game Sí, esa salida, esa salida espectacular de Ulises Barrachina De momento poniéndose en cabeza de carrera desde la primera recta del circuito de Mátaro Ahí lo tenemos en primera posición intentando distanciarse de sus compañeros Ahí está el de San Andreu en la primera plaza Le sigue el dorsal número 74, Álvaro Cerrillo La tercera posición para Brian Rosa Ahí tenemos Barrachina Cerrillo y Rosa Estamos viendo ya la posición de podio de esta ronda La cuarta de la LBR Así es como va a ser el cajón, el podio aquí en Mátaro Ulises Barrachina Álvaro Cerrillo Y Brian Rosa La tercera posición